¡Hola a todos! Les vamos a pasar a contar las 5 peripecias que nadie te cuenta a la hora de hacer una tesis. Sil, ¿te acordás cómo fue la elección del tema? Sí, Lu, cómo me voy a olvidar ese momento de la elección de nuestro tema de tesis. Todo comenzó con varios temas a elección que teníamos. Fuimos todas entusiasmadas a presentarle a Olga y a Dora. El primer tema que elegimos fue el momento de frustración más grande porque Dora y Olga nos dijeron que no, que no les gustaba. Salimos de ahí y pensamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tema vamos a elegir? Nos tomó unas semanitas, volvimos totalmente convencidas al tema que teníamos. Y ahí fue donde nos dijeron que sí. El tema que habíamos seleccionado era el que les gustaba. Así que quedó como tema la creación de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro implicancias en el sistema de gestión de recursos humanos dentro de los periodos 2011 y 2012. Obviamente, no todo es lo que parece, ¿o no, Lu? Ahora vos, contale a la gente, ¿qué pensaste cuando escuchaste Estado del Arte? ¿Estado del Arte? ¿Qué era, pintar un cuadro? No sé, buscar obras de Picasso, de Van Gogh. No sé, no entendía. Igualmente, después, con el tiempo, fuimos resolviendo. Pero esperen, porque todavía no arrancamos con la tesis. Sil, ¿querés contarles cuánto avanzábamos por día? Sí. A ver, primero, vamos a contarle a la gente que lo bueno entre nosotras que nos conocemos hace un par de años. Entonces, esta situación fue un poco amena y llevadera este año y medio que nos llevó la escritura de la tesis. Los podemos caracterizar en tres estados emocionales que pasamos dentro de la escritura. Días excelentes, días buenos y días muy malos. Los días buenos eran avanzar y avanzar. Aparecían adjetivos, conectores, sustantivos, palabras, brillantes. Venían a nuestra imaginación y avanzábamos y avanzábamos. Párrafos y párrafos escribíamos. Y, Lu, ¿vos querés contar los días regulares? Días regulares eran días que escribíamos un párrafo, lo volvíamos a leer, no nos gustaba, borrábamos, volvíamos a escribir, cambiábamos el conector. Lo dábamos vuelta, lo poníamos de un lado, lo poníamos del otro. Y cuando decíamos sí, así quedó bien, leíamos el párrafo de arriba y empezaba con el mismo conector. Otra vez, a modificar. Y así sucesivamente. Y eran horas y horas que nos llegaba a redactar un solo párrafo. Y ni les digo, los días que pasábamos horas sentadas frente a la computadora y nos mirábamos y no avanzábamos absolutamente ni un renglón. ¡Brillos! Y gracias a Dios, como dijo Silvi, que nos conocemos hace un montón de años, nos mirábamos y decíamos, seguimos mañana, seguíamos mañana. ¡Chao! En esos días le escribíamos a Dora, sin embargo ella... Vamos a escribirle a Dora que está en línea. Sí, ya le estoy escribiendo. Sigue en línea. Ahí ya está, ahí le envié. ¿Y? ¿Te contestó? No, todavía no. ¿Y lo leyó, no? No, todavía no. No. Ahí lo leyó. Está en línea, ¿eh? Ah, bueno. Ah, listo. Ya nos va a contestar. Se fue. Igual, dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno, ¿o no, Lu? La verdad que las encuestas de Google nos facilitaron la vida a todos los tesistas, podemos llegar a un montón de destinatarios pasando únicamente un link por WhatsApp, por correo electrónico, por cualquier medio. Y la verdad que es espectacular. Y la verdad que es espectacular porque también nos hace toda la parte estadística y demás. Lo que sí, volví loco a todos mis compañeros. Les escribí uno por uno, más de 170 personas insistiéndole que tenían cinco minutitos nada más nos podían responder la encuesta y la verdad que súper agradecida con ellos porque todos contestaron y pudimos tener resultados increíbles. Lo que no estuvo tan bueno fue la parte de las entrevistas porque encontrar a la gente para que nos responda, para que nos den un ratito de su tiempo, fue bastante complicado. Pero bueno, finalmente pudimos hacer todo y Sil se tomó el tiempo de transcribir absolutamente todas, que eso es realmente un embole. Ahora vamos a representar ese momento de defensa de tesis. Llegué ese día a la universidad con unos nervios que no podría controlar y sin embargo Silvina estaba muy tranquila. Yo le dije, amiga, ¿qué te fumaste? Obviamente yo le dije que no me había fumado nada porque en ese momento tenía tanta seguridad de lo que habíamos escrito durante un año y medio y el tiempo que nos llevó a escribirlo que yo estaba tan relajada y tan segura que me dejé llevar. Ese momento fue único, obviamente. La tenía Lucía con esos nervios porque obviamente las cosas son al revés. Yo soy la nerviosa y ella es la relajada. En ese momento la tenía Lucía diciéndome las cosas atrás y con el miedo de que yo me olvidara. Y no, no fue así. Fue tranquilidad, confianza entre nosotras, entender que estábamos seguras de lo que habíamos escrito, que el tiempo que nos había llevado había llevado sus frutos y que ese era el momento de disfrutarlo. Sí, la verdad que fue hermoso, fue una experiencia súper linda. Yo creo que la confianza nos lo dio, que fue algo nuestro, algo escrito por nosotras, creado por nosotras y con mucho esfuerzo pudimos hacerlo. Y el momento compartido también fue súper lindo porque más allá de que somos amigas hace 15 años, nada, como que esa etapa nos unió mucho más. Así que bueno, felices de haber formado parte de este proyecto y nada. Gracias a les agradecerles a todos y bueno, espero que este video les guste y que tengan confianza de las cosas que quieren emprender. Y todo se puede.